La cuarentena para mí no está, papá. El tigre es así, yo me cuento a las 3 o a las 4 de la mañana. Normalito. Yo estoy frente a frente del desacamento. Dile algo, dile algo, dile algo, policía. ¿Para la policía? Yo soy uno mamacuevo. ¿Y yo soy un policía que es? Mamacuevo. ¿Y el jefe de la policía que es? ¿Qué es lo que se dice? Yo soy un gaso mayo. Oye. Yo soy el director de Cornetama, que lo buscan en YouTube, en todos lados. ¿Y dónde tu vida? ¿Dónde tu vida? ¿Dónde tu vida? Entra la cara. ¿Y dónde quién? Mi hijo a mi churita. ¿Con quién? Son ambiones. ¿Qué más fueron ellos, muchachos que me graban? Yo les dije que no me graben. Yo en verdad, lo que yo estaba diciendo, no sabía nada de mí, porque yo estaba muy loco. Y por favor, el jefe de la policía, que me escuse. Yo estoy aquí dando la cara. ¿Qué te llevó a hacer eso? Bueno, yo no sabía nada de mí, fue los muchachos. Me dijeron, me dijeron, y yo no sabía nada de lo que se estaba moviendo en la página. Y yo venía rumbo con mi casa y yo me llamó.